Aquí en las torres de Nando Marín, al sur de Valledupar, se presentó una alteración del orden público en el que un grupo de personas pretendía tomar justicia por cuenta propia contra un entrenador de fútbol acusándolo presuntamente de cometer acto sexual abusivo con un menor de 12 años. Hombre, muy en tristecidad porque de presto se presentó una alteración del orden público ya que manifestaban ciertas personas de otro barrio y alrededor de que había un presunto violador y que era de acá de la manzana el muchacho llegó corriendo, entrenador de un equipo de los niños llegó corriendo acá a refugiarse porque vive acá no obstante, ellos todos violentaron el portón, entraron para querer tomar justicia con sus propias manos cosa que no se lo permitimos porque el girasol es destacado como remanso de paz y amor no permitimos porque para eso están las leyes, para eso están ellos que pueden tomar, hacer justicia si realmente él es un abusador como así lo estaban decretando había niños menores de edad en esa vivienda una niña de 10 años recién alumbró, muy alterada otra muchacha de acá de otro bloque estaba embarazada y se la tuvieron que llevar mal a mitad de noche llegó el grupo antidisturbio y por ende el desmán para poder controlar el desmán que se presentó los desmánes que se presentaron acá en la manzana a raíz de que toda la primera manzana la tercera, Chiriquí y Villajaidí parece ser, no sé, los barrios aldedaños fueron los que intentaron de violentar al señor acá dentro de nuestra comunidad y algunos de acá, no todos Cuéntenos un poco qué decía esta comunidad por qué presionan al señor y por qué decían que era un presunto violador porque el niño estaba ahí en la cancha de Chiriquí y supuestamente decía de que él era el que le iba a hacer el mandado como dicen por ahí, perdóname, al señor entonces ellos dijeron de que no, que era al revés y que por eso tenían que ajusticiarlo tenían que lincharlo y así entraron acá con ganas de hacerlo con piedra, machete, espalo y algunos me imagino que estarían armados Teniendo en cuenta que se supone que es un niño menor de 12 años, ¿no? Sí, un niño de 12 años es el niño que presuntamente violaron Y en este caso, ¿a esta persona está bajo custodia policial? ¿Qué hicieron con él? Se lo llevó, el desmán lo tuvo que sacar el grupo de reacción, el desmán ellos vinieron, atendieron el caso y lo sacaron para que no lo lincharan como tal la turba que estaba todo alrededor de la manzana porque no solamente aquí adentro, fuera había demasiada gente Se vivieron momentos de terror momentos de sosora momentos de tristeza momentos de dolor y de angustia En estos momentos que conoce usted del niño, ¿dónde vive él? Bueno, el niño se lo llevaron anoche mismo de acá no ha regresado la mamá con él no sabemos nada hasta el momento ni tampoco con el presunto abusador Human Pharma Soluciones farmacéuticas Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados Human Pharma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!